Hola mis panas, sean bienvenidos aquí de nuevo un video aquí en el Euro Truck Simulador 2 Aquí esta vez andamos con un Bloodbeard Esto es un autobús prácticamente de los videos en Venezuela a mano Pues este autobús ¿Quién lo hizo? Lo hizo el pan albino Abajo en la descripción está el canal de él para que se vayan y se lo descarguen Y también aprovechen y se suscriban al canal de él para que lo apoyen ahí Porque si llega a la meta que tiene mano Va a lanzar nuevas en canas, unas vainas que tiene por ahí chulas ahí mano Así que anda a darle like al video de él y a suscribirte a su canal Vamos a ver que lo que es, este autobús creo que lo hizo el pan alejo, el pan albino y otro panito más ahí Bueno en la descripción de su canal está todo eso Así que bueno mano, ¿Qué es lo que tiene este autobús? Pues la verdad lo que más llama la atención es lo que vendría siendo el frente mano Porque tiene unas luces la verdad que es demasiado chula Vamos a ver que es lo que es Bueno, ¿En qué parte estamos ahorita? Ahorita estamos en la parte de Margarita mano La verdad que por aquí nunca había grabado un video Pero ya como venimos con esto, tú vamos a grabar algo diferente por aquí A ver, nos chocamos A ver, la vaina es que yo no sé si esto te voy a correr a tanto Muy viejo también, coño No, 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 por lo que yo creo que no corre mucho ¿Qué es lo que vamos a hacer por aquí? Creo que estamos en un centro comercial mano Vamos a hacer un vero así como que Vamos a recoger a la gente aquí Y vamos a aprovechar de agarrar lo que vendría siendo el... Vamos a irnos en barco mano Y pues la verdad yo nunca he agarrado Nunca he pasado por así lo que sería eso Aquí en este mapa de Venezuela mano Así que vamos a poder ver qué tal está hecho Y bueno mano Como pueden ver mano Hermano, yo no sé por qué por esta parte por aquí Se me bajan como los FPS pero en el OBS mano Bueno, ahí está más o menos Pero bueno Aquí ya vendría siendo lo que sería la vaina donde están los barcos mano Y compré el boleto y vamos Y creo que vamos para La carupa, no, que no es la vaina Vamos a ver que lo que viene saliendo aquí es margarita No, nada más nada Vamos a ver que lo que, mano Sí, por lo visto este bicho sí es... Si es mucho más lento que un inca o cualquiera, mano Pues la verdad que así no es la vaina real también, eh No Arrecho sería que... Ah no, mano, sí Uf, mano, la verdad que este bichito lo hiciste bien bajito Así que yo creo que voy a tener que darle más suave por estas partes, ¿eh? ¿Sí? Épale Vamos a ver si no se nos juguía a la hora de salir, mano Porque como pueden ver, mano Es muy largo, mano A ver, aquí ya tuvieron un accidente aquí A ver Carupa, no, pana, vámonos para allá Allí ahora vamos a inventar una ruta para ver para dónde terminamos yendo Pero es solamente... Ah, mira, sí salimos bien A ver, ¿dónde terminamos? Ah, mentira, mano Yo creo que yo por aquí se me he hecho una ruta antes con una encava Sí, porque está bien la sonrisa reconocida Bueno, la verdad que sí se ve chulo, John Que tiene... Que tiene algunos sonidos encava, pero, mano Pero está bien Por lo menos ahí de que... A ver... A ver, chicos, la verdad que sí está bien A ver, una foto que trae Está manado Es que todos los detalles, mano Se le ven bull de calidad, mano Eso es lo bueno A pesar de todo que el mod Es bull de viejo Y yo creo que fue uno de los primeros que hicieron ellos La verdad que está muy bueno, mano ¿Ves qué es lo que vamos a hacer? A ver, metemos... Verga, mano No me agarro la novena Ahí está Vamos a terminar de conocer todo esto Lo que viene por aquí Ese compa va a viajar ahorita, me imagino No fuimos, papá Mano, lo que sí no entiendo Es por qué de pana De pana, pero eso lo me pasa con este juego Con el eduro true, mano Nah, güey, no A ver, mano La ruta no me la sé ¿Por dónde es que uno sale de aquí? Vamos a correr con suerte A ver si la vaina Sí, sí, ya vi la vaina Ya vi la vaina Porque yo no sé No entiendo por qué Lo que es la vaina Del GPS a veces no me marca A ver si esta vaina no choca Vamos No fuimos, hermano Vamos a darle a todo lo que da para que lo quede Mano, es que si es la vaina, mano Que la gente Está chulo, pero de pana que Me falta power, hermano De pana que está dicho así No va para el baile Pero bueno, gente A ver que lo que es, gente También le quería aprovechar de decir, hermano Que los que están activos ahí En lo que son los directos de todos los domingos, hermano Lo que es ahí en el Mood Runner Los torneos que estamos haciendo, hermano Ya han venido ahí unas muy buenas Ahí, la verdad Yo creo que ya el de este torneo esta semana Voy a intentar hacer que el mapa quede 10 de 10 ahí Voy a ver si lo hago yo Para que sea como que algo equilibrado, hermano Y esta vez sí pueden correr por algo Y que sea el premio Pues si hay un premio ahí para el que gane el torneo A ver, hermano Vamos a pasarle por aquí más o menos Bueno, la verdad Que uno dice que va lento Pero mira el loco a 140, hermano No va tan mal tampoco Lo que pasa es que como que Desde la cámara de adentro Se ve que va lentísimo Pero bueno, gente Ya sabes, hermanito Si no estás suscrito No olvides suscribirte tampoco al canal, hermano Para que no te pierdas ningún video Y también apoyes ahí, hermano Yo no sé por qué manejo aquí con estos camiones Con estos autobuses tan mal, hermano Ve a ir por la carretera y relajadito, hermano Y eso que hice en estos días El directo de la escuela de manejo, hermano Y la verdad que me sorprendió ahí Todas las vainas que como manejamos Y vainas, pero bueno Ya estamos aquí en Cumaná, hermano Vamos a ver para dónde agarramos por aquí A ver A ver, hermano Ya, ve en los comentarios Para ver qué carro más le gusta Si le encaba un bicho de estos, hermano La verdad que a mí Le encaba el 100% A ver, hermano, aquí Ya no sé para dónde voy a agarrar Vamos a cruzar aquí, papá ¿Qué hay de bueno por aquí por Cumaná? Pues la verdad que Todo suave, hermano Por aquí por Cumaná Yo creo que no hay nada así Va a ir interesante Vamos a agarrar esta ruta que se ve por aquí Vamos a ver que ojalá que sea buena A ver, no viene nadie No firmo, no firmo, papá Vámonos Ah, no, ya pana que se me está viendo Dentro lo que es el OBS, hermano Pero Será por algo del mapa Yo creo, güey Pero ustedes Es que es que es arrecho Que el fuego me dio ahí Súper relajadísimo Pero bueno, señoras, vámonos A ver, aquí Aquí en la cámara de afuera Va relajada Y aquí No, bueno Pero bueno Bueno, creo que es la ruta por aquí, señores A ver Bueno, pero aquí lo que tenemos que intentar hacer Es no chocar Pero no lo veo tan fácil tampoco, hermano A ver Fuimos Aquí, aquí ahora A este visto Si se le va a poder meter más patas Bueno Ya como pudimos ver Yo creo que el autobús Eso es lo que corre, hermano Los 140 Y hasta ahí llega Ya hay 140 clavados ahí Bueno, no Aprovechando que estamos en carretera La verdad es que va muy bien A ver ¿Saben qué sería calidad? Que se le pudiera Que le fueran puesto la línea así De la farola Del faro Que tiene arriba, hermano Que se le fuera activado Así un color así Azul, una Y así chula Así La verdad es que se vería muy calidad Pero bueno Vamos a ver Que a lo que es Yo no sé Para dónde estoy yendo, hermano Solamente estoy agarrando Carretera y más nada Nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Fue el tráfico por aquí, hermano Yo creo que ya llegó la hora Del pan a nieve, hermano El encabero loco Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que hacen en cabera, hermano? ¿Ves? Ay, chavo No se me atraviesen No se me atraviesen No se me atraviesen Porque lo despoñeto, ¿yo? Eso es lo que le recomiendo A todo el mundo, hermano Porque si no Mira ahí pasando ahí Como loco, ¿eh? Vale, compadre ¿Ves? Ay, chocate conmigo Bueno, madre Esa gente se hace un mal conductor Ahí, ¿eh? Bueno, para ver ¿Qué es lo que es? Bueno, hermano No sé ¿Qué ciudad llevará esto, hermano? La verdad que no tengo ni idea Pero, verga Mira cómo se ve el reflejo Se ve un reflejo ahí Bien calidad del carro Este que vivo ahí adelante, hermano Pa' ver, señores Sí A ver No, ¿será que este autobús Solamente se verá así Como en Venezuela? ¿En Colombia no habrá? No me No sé No tengo ni idea Si la verdad que Si alguien sabe Que me lo den en los comentarios O algo así O en otra parte Que no sea solamente Colombia Si en México O Argentina Perú No sé Algo así A ver qué es lo que Pues la verdad que Esta ruta Va Ay, pana Me va a hacer Me va a hacer salirme del carril Por la culpa de este loco Que se pone a rebasar Quita, quita, quita Quita, quita Eso Pero, hermano Ruta relajada por aquí, hermano Para ver qué es lo que Y bueno, señores Lo único que Más que todo Que me gusta de esta vaina Bueno, la palanca ahí Está más o menos Porque esas son las palancas Que utilizan esta vaina Lo que más me gusta Si más que todo Es el volante, hermano Sí, sí se ve chulito Pues prácticamente Casi parecido al mío Lo único que si el mío No tuviera esta vaina aquí Serán idénticas, hermano Pero Se ve bien la vaina Lo que es eso Claro, sí le falta A lo mejor Lo que sería como que Texturizado Pero yo creo que Es porque Este mod Es bull de viejo, hermano Y estos panas Han mejorado muchísimo, hermano La verdad que Estoy esperando Las nuevas cosas Que vayan a lanzar Para grabárselas Voy a una ver Creo que, hermano Hay patafundo Por aquí Ahí, ahí, ahí Y quiero derecho, hermano No sé ni siquiera Para dónde agarra acá Vaina Carteles no hay Yo creo que no Yo creo que hoy hay derecho Ya, compi Ya, pana Ya, pana Eso Ay, no me quieren agarrar Los cambios, hermano Ay, qué es lo que Bueno, de repente Me está dando lag No entiendo por qué Pero bueno Y a ver Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Lo que vendría siendo Una estación de gasolina Pero, hermano De qué ciudad Estoy en aquí más adelante, hermano No sé si de repente No vengan a nada Las estructuras Están durando ahí Para cargar más o menos Pero bueno Ahí va Y bueno Pues ahí lo que Pues ahí va En la próxima parada Que veramos, hermano Por ahí lo vamos a dejar Armanado Para que Por lo menos Ya vieron la review Lo que es de Autostubus Bueno, señores Ahí termina Aquí termina el mapa Aquí termina el mapa Y se fue la parada Para la gente No quería dejarlo así Pero pues Así lo dijo el destino Para nada Ah, no, Albino Excelente Tu Camión Digo, tu autobús Ahí se ve el motor Bull de pinga Va a 300 400 500 500, hermano Llegó a 500 Para que tú veas Una historia, hermano Aníbalo Llegó a 500 Tu autobús Bueno, hermano No olviden Se darle like Compartir Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima